Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Saludamos a todos los que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. El desbordamiento del río Cusá inundó gran parte del centro poblado de Puerto Jordán. Más de 150 familias son las afectadas por las aguas. Defensa Civil llegó hasta Puerto Jordán a apoyar la emergencia que se presenta. Varios ríos del departamento de Arauca presentan crecientes súbitas. Defensoría del pueblo regional de Arauca, preocupado por las muertes violentas, siguen emitiendo las alertas tempranas. Propietarios de estaciones de combustible podrán solicitar el cupo completo, solo con gasolina o si lo quieren con ACPM. Hospital San Vicente de Arauca tiene una enfermedad terminal y debe ser liquidado, dice precandidato a la gobernación de Arauca, Roger Cisneros. Subsidio de la vacuna contra la fiebre actosa será girado para el segundo ciclo de vacunación. Gobernación de Arauca apunto de finalizar los trámites internos. Ejército Nacional capturó en Tame a alias El Zorro, explosivista de las disidencias de la FARC. Al parecer estaría involucrado en el atentado en esta localidad. Y más de 150 familias en el centro poblado de Puerto Jordán, en el municipio de Tame, se encuentran inundados por el desbordamiento del río Cusay. Comunidad solicita ayudas humanitarias para las familias afectadas. El desbordamiento del río Cusay, del municipio de Tame, tomó con sorpresa a los habitantes del centro poblado de Puerto Jordán. Las fuertes crecientes súbitas inundaron a este cacerío la madrugada del día jueves. El río se metió por la parte de atrás. Hicimos un terremplén ahí en la parte del frente para que no se nos metiera el agua. Pero como pueden ver, aquí yo tengo en los lados del caucho y se vino el agua por el lado. Y en la parte de atrás por el patio se llenó. Ahorita en este momento ya escurrió, ya bajó un poco el agua. Pero sí, a las 12 en punto se nos metió el agua. Y lo que era a las 2 de la mañana ya estaba el agua arriba de las botas. Ahorita en este momento yo tengo una abuelita, mi suegra, tiene 78 años, discapacitada y tiene atroporosis y atritis. Y me enfocó en la cama, levantarla y montarle el ladrillo porque se le metió el agua hasta en el cuarto de la señora. Según los habitantes del centro poblado de Puerto Jordán, unas 200 familias serían las afectadas por las inundaciones. Como 150 familias. Como 150 familias. O 200, oye, pues todo esto de aquí va trabajo. ¿El cementerio también? Sí, toda la parte del lado del cementerio, la parte de atrás, todo lo de acá de adelante. Es que el barrio tiene 250 habitantes y casi todos pasamos por este invierno. ¿Hay algún otro sector de Puerto Jordán que sepan ustedes que está inundado o solo ese sector? Pues en este momento como uno está aquí pendiente de que las cositas, que alzando, no está uno como pendiente de que en otro barrio que desde allá nos da. Y que Dios sepa, pues en este momento es que... La comunidad le hizo un llamado al gobierno municipal, departamental y nacional para que busque la manera de hacerle llegar las ayudas humanitarias. Por favor que nos tengan en cuenta y que nos colaboren, nos brinden una ayuda para que no nos vuelva a suceder esto. Otro invierno o algo que hemos prevenido, que nos colaboren, por ejemplo, que el río no se nos meta, una muralla o relleno o algo. Porque ahora de todas maneras las cosas éticas se rebosaron, ahí mal olor, contaminación. El cementerio, hay tumbas que están abiertas y se llenó de agua y eso está vaporizando esos malos olores. Esas aguas se llenaron las tumbas y todas esas aguas corrieron hacia acá, hacia las viviendas, hacia las casas. Eso está bastante fétido. Las cosas éticas se llenaron y se rebosaron también porque aquí en este momento este barrio no tiene alcancarillado. También se llenó de agua las pozas éticas y se rebosaron. Estamos sufriendo ahorita en este momento una crisis porque podemos tener una epidemia por tanta contaminación del medio ambiente, de las pozas éticas y del cementerio que lo tenemos aquí al lado, que también se inundó. Y hay tumbas que están abiertas y al hundirse eso, pues, es la contaminación que tenemos nosotros acá y el riesgo que nos colabore y nos ayude y nos tengan en cuenta y no nos dejen abandonados. Nos tengan en cuenta aquí para cualquier ayuda que necesitemos toda nuestra familia. Según información de los organismos de socorro, las aguas iniciaron a bajar en las horas de la tarde en el centro poblado de Puerto Jordán. Y desde las horas de la madrugada, los organismos de socorro atienden la emergencia que se presenta en el centro poblado de Puerto Jordán por el desbordamiento del río Cusay. La defensa civil adentó a la comunidad por las crecientes súbitas que se presentan en los ríos. Los organismos de socorro del departamento de Arauca al conocer el desbordamiento del río Cusay en el municipio de Tame de inmediato inició con el plan de contingencia. Aproximadamente unas 150 familias fueron las afectadas. Aproximadamente a las 11 de la noche de ayer se reporta la creciente y el desbordamiento del río Jordán, del caño que pasa ahí pegado a Pueblo Nuevo, Puerto Jordán. Ya se genera una inundación, un desbordamiento. En este momento, de acuerdo a los reportes que tenemos del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, hay alrededor de 150 familias damnificadas, inundadas, que están requiriendo algunas de evacuación, ser evacuadas hacia un sitio o hacia un polideportivo, y también se está requiriendo el apoyo con lanchas para atender esta situación. La Defensa Civil ya hizo las coordinaciones con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, también del municipio de Arauquita, y estaremos desplazando también personal con los equipos para poder apoyar esta situación y elaborar el edad correspondiente. El director de la Defensa Civil del Departamento de Arauca dijo que al mediodía no habían bajado los niveles de los ríos. Hasta el momento los niveles no han descendido. Desde las 11 de la noche que se generó la situación, a este momento aproximadamente ya van 10 horas y no ha descendido el nivel, se mantienen los niveles. Estos niveles son afectados directamente por las precipitaciones que se generan en la cordillera, los ríos que afectan en los municipios de Fortúl y Tame, que recogen las aguas sobre este río también, y mientras persistan las lluvias en la cordillera, en la parte alta del departamento, pues vamos a tener la permanencia de estos niveles. Recordemos que en Arauca, en lo que es la zona de llanura, las crecientes son lentas, igualmente para subir, lo mismo para bajar los niveles del río. Entonces esperamos que todavía o pensamos que todavía esta situación puede persistir durante un par de días si las condiciones normales del clima continúan y bajan los niveles de lluvia. Según el socorrista, el Cuerpo de Bomberos del municipio de Tame realizó una inspección al centro poblado de Puerto Jordán. Inicialmente el Cuerpo de Bomberos del municipio de Tame ya hizo el arribo a este sector, ya estuvo haciendo un monitoreo y precisamente de ahí es que se han generado ya los primeros llamados para el apoyo que se está requiriendo por parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Tame. La defensa civil del departamento de Arauca monitorea las 24 horas los ríos de esta región del país. Nosotros tenemos en estos días, pues las precipitaciones continúan, estamos monitoreando igualmente los niveles de los diferentes ríos del departamento, es así que hemos podido también evidenciar que los ríos del municipio de Tame, los principales pues mantienen unos niveles bastante altos y consideramos que también puede ser afectado por los niveles de los ríos de Tame, como es el Tocoragua, el Lopeño, el río Tame, puede afectarse los niveles del río Casanare también y podría haber algún tipo de afectación sobre el municipio de Puerto Rondón y el municipio de Cravo Norte. También le hizo un llamado a los habitantes que viven a orillas de los diferentes ríos estar atentos las 24 horas por posibles crecientes súbitas. En este momento los niveles de lluvias en todo el departamento se han generalizado, la comunidad pues debe estar muy atentas a los planes de contingencia que se tienen en los municipios, deben estar también dispuestas a evacuar y a poder elaborar sus propios planes de protección familiar con sus familias, a acogerse a los llamados que hacen los consejos municipales de gestión de riesgo a través de los organismos de socorro para que puedan salvaguardar sus bienes y la vida, sobre todo en estos casos las personas que viven en las riberas de los ríos. La Defensa Civil desplazó personal al centro poblado de Puerto Jordán para ayudar a atender la emergencia que se presentó. Y la Defensoría del Pueblo sigue emitiendo las alertas tempranas por los asesinatos que se están presentando en el departamento de Arauca. Preocupa que la guerra pareciera que fuera contra la población civil. La Defensoría Regional del Pueblo de Arauca sigue preocupada por las diferentes muertes violentas que se vienen presentando en esta región del país. Pareciera que la guerra fuera contra la población civil. Desafortunadamente el conflicto armado sigue dejando un número grande de víctimas en el departamento de Arauca, no solo de la población civil sino también de la fuerza pública. Yo tengo que recordar que la vida es sagrada, pero también tengo que recordar primero a las autoridades que la Defensoría del Pueblo ha emitido una serie de alertas tempranas para que se tomen medidas de prevención y de protección para garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de toda la población civil. Pero también, como de costumbre lo he hecho, quiero reiterar a los grupos organizados al margen de la ley para que den respeto y restricto al derecho internacional humanitario, el respeto por la población civil, por la población no combatiente. Sigo insistiendo que la guerra en Arauca no puede ser contra la población civil. Más de 80 personas de la población civil han perdido la vida este año frente a 15 entre combatientes. Eso mostraría que pareciera que la guerra es contra la población civil en Arauca y eso no puede ser. Para el Defensor del Pueblo, Deison Mariño, la mujer que fue asesinada solo se conoce a través de los medios de comunicación. La información es la que conocimos a través de medios de comunicación y es que el día de ayer se presentó el homicidio de una mujer en zona rural del municipio de Tame y pues que se suma a este número de homicidios y que también, por desgracia, tiene entre sus víctimas un buen número de mujeres. El jefe del Ministerio Público aseguró que las alertas tempranas tienen una respuesta por parte de las administraciones como si fuera un tema militar. Las alertas tempranas a veces tienen respuesta como si fuera solo para tema militar o policial pero las recomendaciones que da la Defensoría del Pueblo son integrales de manera que la prevención y la protección no solo son asuntos policiales o militares sino que son asuntos de atender integralmente a los derechos de la población. También le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que le respeten la vida a la población civil. El que ya insistí es que el respeto al derecho internacional humanitario y el respeto por la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de la población civil. De otro lado, el Defensor del Pueblo conmemoró el Día Internacional de los Refugiados en esta zona de frontera. Sí, hoy 20 de junio en todo el mundo se conmemora este día que quiere que volvamos nuestra mirada sobre 70 millones de personas que alrededor del mundo han tenido que huir. Es una realidad que en otro tiempo parecía lejana a nosotros pero que la vemos hoy en Arauca muy presente. En el país son alrededor de 1.200.000 personas de nacionalidad venezolana que han traspasado la frontera. Aquí en el Departamento de Arauca hay un promedio entre 37.000 y 40.000 ciudadanos venezolanos que han traspasado la frontera porque no hay seguridad para sus vidas y su integridad en el otro país. Y aquí en la ciudad de Arauca el promedio es entre 15.000 y 17.000 personas de nacionalidad venezolana que si bien no todos son solicitantes de refugio son personas que necesitan de protección internacional. La Defensoría del Pueblo seguirá emitiendo las alertas tempranas sobre los homicidios que se están presentando en esta región del país. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Luz Paraujana. Hola, soy Juan Diego Alvira. Un saludo muy especial para todos los araucanos con quienes me enlaza un sentimiento de afecto y entrañable. Primero que todo, este mensaje es para saludarlos y segundo, para darles unas precisiones y aclaraciones. Naturalmente, como Juan Diego Alvira, apoyo todas las causas que tengan que ver con apoyar a nuestras mujeres y luchar contra el maltrato. Pero, debo decirles que para este evento que se está organizando allí en su ciudad, en su tierra, que tiene que ver con el himno contra el maltrato a las mujeres, no tengo absolutamente nada que ver con la organización ni con boletas y mucho menos Caracol. Caracol Televisión no va a transmitir ni va a hacer ningún otro acompañamiento que el que se pueda hacer con nuestros corresponsales allá en esa hermosa región de nuestro país. De tal manera que yo no estoy dando boletas, no estoy entregando boletas, no estoy más que enlazado al evento de una forma afectuosa y hasta ahí, para que no caigan en engaños ni se dejen meter mentiras ni cuentos. Un abrazo para todos. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Arauca llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al 2019. Chao, chao, chao contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. No hubieras ido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. ¿Qué hay que hacer? Pa, pa, conocerla usted. Y los mejores exponentes de la música llanera. Walter Silva. Cholo Valderrama. Y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo. Sábado 6 de julio. Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta. Ice Gould. Rápido Misilio. Mister Beef. Info y Palcos. 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca 2019. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y Podemos. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar. Su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y el Ministerio de Minas cambió la modalidad para el departamento de Arauca con los cupos de combustibles. Desde ya, los propietarios de las estaciones de servicios podrán solicitar todo el cupo solo de gasolina o si lo quieren solo de ACPM. Propietarios de estaciones de combustibles en el departamento de Arauca celebraron el cambio que hizo el Ministerio de Minas y Energía con los cupos del combustible. Ahora podrán utilizar todo el cupo en gasolina o si lo quieren en ACPM. Les queremos informar que a partir de hace ocho días el Ministerio por fin escuchó los reclamos que le hacíamos nosotros como estaciones de servicio de cambiar el porcentaje de combustible en cuanto a ACPM y gasolina y liberó ese porcentaje del 50-50. Ahora el consumo lo establece la estación qué combustible vende más y qué producto debe comprar más en el mes. Pero es una buena noticia para nosotros las estaciones porque hay estaciones que no vendían mucha gasolina entonces compraban más ACPM y en los primeros 15 días quedaban ya bloqueados porque tenían que, obligados a comprar el 50% en gasolina entonces es una buena noticia para las estaciones. Ricardo Álvarez, propietario de una de las estaciones de combustible del municipio de Arauca explicó cómo funciona la venta de gasolina y ACPM en las estaciones que están en el casco urbano y las que están hacia afuera de la ciudad. Por lo menos las estaciones que están más ubicadas en el perímetro urbano consumen más gasolina que ACPM y las que están más hacia las afueras consumen más ACPM que gasolina entonces es la dinámica la que no entendía el ministerio y nos tenía un poquito restringidos con eso pero ya ahorita con la liberación de ese porcentaje entonces cada estación compra lo que más le convenga. Con la nueva medida del Ministerio de Minas y Energía se están beneficiando muchas estaciones de combustible. De acuerdo a la dinámica entonces si vemos que este mes se vende más gasolina pues se compra más gasolina si vemos que se compra más ACPM pues se compra más ACPM entonces es una buena noticia porque muchas veces quedaba un remanente de cupo en las estaciones que no se podía gastar en gasolina en perdón en ACPM entonces quedaba ahí en gasolina y se perdía ese cupo. También el empresario dio a conocer sobre la medida del gobierno nacional sobre la compra de combustible en Colombia y que es llevado a territorio venezolano. Una paradoja ahí no hace unos meses era para que no entrara el venezolano y ahora es para que no salga el colombiano de las fronteras hacia Venezuela. Bueno, eso es bueno porque el gobierno usted sabe que invierte dos mil algo de pesos de subsidio aquí en la frontera pero yo sí quiero aclarar que ese control lo deben de hacer las autoridades no es que nos van a trasladar el control a las estaciones que nosotros nos toque llegar a controlar a usted le vendo, a usted no le vendo no, eso lo deben hacer las autoridades allá en el río, en las trochas y pues preocupado con esa noticia porque lo que dice el ministerio o el ministro es que no va a haber aumento de cupo entonces aquí a donde vamos a tener una falencia nosotros como municipio, como departamento porque el cupo real del departamento no es el que tiene establecido el ministerio el cupo real del departamento es alrededor de 3 millones de galones y ahorita estamos alrededor de 1.100.000 galones entonces si va a tomar la misma en todas las fronteras se va a tomar la misma decisión pues simplemente va a ser insuficiente este cupo y tarde que temprano cuando se venga el consumo como los venezolanos a consumir combustible en el municipio de Arauca pues fácilmente en 10 o 15 días podríamos quedar desabastecidos de combustible ley de frontera es de aclarar el combustible no es que se vaya a acabar lo que se acaba es el beneficio ley de frontera si se consume rápido entonces pasaríamos a vender combustible nacional a precio nacional por último aseguró que los operativos tendrán que hacerlo las autoridades en la zona de frontera y no dejárselos a los propietarios de las estaciones de combustible y el precandidato a la gobernación de Arauca del Centro Democrático Roger Cisneros asegura que el Hospital San Vicente de Arauca se debe liquidar definitivamente el centro asistencial se ha convertido en un saco roto el precandidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático Roger Cisneros aseguró que el Hospital San Vicente de Arauca tiene una enfermedad terminal y que lo mejor es liquidarlo mi posición es única no es electorera no es politiquera es una decisión fundada en argumentos jurídicos financieros, económicos, políticos y sociales el hospital es un paciente en estado terminal hay que hacerle la eutanasia ya en términos jurídicos hay que liquidarlo y al liquidarlo nacerá otra nueva persona jurídica que cumpla las funciones sociales del hospital que es atender la salud de los habitantes del departamento no podemos seguir engañando al pueblo el hospital tiene un pasivo contingente de 50 mil millones de pesos cada vez que el hospital presenta las facturas a las empresas prestadoras de servicios a las EPS le glosan hasta el 50 y 60% de lo facturado es un acto de irresponsabilidad es un acto de de negligencia administrativa puede incurrirse incluso en algunos delitos contra la administración pública es un paciente al que hay que liquidar no hay otra solución lo demás es querer engañar a la gente es querer complacerse con los funcionarios y empleados del hospital los de nómina los de OPS y eso no es serio eso no es responsable hay que asumirlo con un criterio gerencial responsable serio para el líder político el hospital San Vicente de Arauca debe nacer con un nuevo nombre jurídico para iniciar desde cero que nazca una nueva persona jurídica que pueda garantizar el derecho a la salud que funcione en términos administrativos y que pueda atender que es lo fundamental de las empresas sociales del estado la salud de todos los araucanos es un hospital que hay que transformar en un hospital universitario para que pueda haber especializaciones médico quirúrgicas en Arauca para que podamos garantizarle al pueblo araucano especialidades no para un año no para dos años y altísimos costos lo que a veces imposibilita que haya suficiente número de especialistas o que podamos hacer tránsito del segundo al tercer nivel o al cuarto nivel de tal manera que ligar la parte hospitalaria con la parte de la salud nos va a permitir tener un hospital nuevo sano funcionando y garantizando el derecho fundamental que tenemos todos los araucanos a la salud según Roger Cisnero en este momento existe unos 700 empleados en el hospital San Vicente de Arauca hay cerca de 700 empleados la nómina del hospital debe ser una nómina contratada nombrada conforme al código sustantivo del trabajo y en lo que sea muy necesario en lo que sea urgente pues acudir a las OPS a las órdenes de prestaciones de servicio contrario censo pues no se necesita y tiene que ser el personal calificado y suficiente para atender las labores administrativas y la labor médica el precandidato a la gobernación de Arauca aseguró que en estos momentos el centro asistencial de la capital araucana es un saco roto si tú escuchas a los demás precandidatos están diciendo que hay que salvarlo que es posible salvarlo que hay que inyectarle más recursos como tú lo acabas de natura es un saco roto ese saco roto hay que coserle esa rotura y poner a funcionar el hospital no tenemos otra opción no tenemos otra alternativa no podemos seguir engañando al pueblo arauca con el tema que el hospital lo podemos salvar que al hospital lo podemos rescatar ese romanticismo y esa estrategia política por no decirle la verdad a los araucanos la va a cobrar caro el electorado araucano porque hay que ser responsables y arauca no le cree a nadie que eso es posible salvarlo que hablemos de un diagnóstico pero que más diagnóstico llevamos 15 años en crisis ahí está el diagnóstico no hay que buscarlo es evidente en este momento preciso de esta entrevista están los empleados del hospital frente a la unidad de salud protestando porque hace 8 meses no les pagan a los de nómina hace 4 meses no les pagan que más diagnóstico todos los años todos los meses todos los gobiernos todos los directores han tratado de hacer el salvamento del hospital y lo que termina siendo es cada vez una crisis más grande frente a esa crisis liquidación por último el precandidato del centro democrático finalizó diciendo que el hospital de Arauca para salvarlo la mejor opción es liquidarlo y los subsidios de las vacunas contra la fiebre aptosa el gobierno departamental estaría girando los 500 millones de pesos para el segundo ciclo de vacunación solo falta un 50% de los trámites internos la administración departamental ha avanzado en los trámites de los subsidios de la vacuna de la fiebre aptosa para los ganaderos en un 50% en los próximos días estarían los recursos listos ya hemos avanzado más un 50% ya se dieron cuenta que ya se apropiaron 300 millones de pesos y nos hace falta apropiar 200 que es el compromiso del gobernador de 500 millones de pesos para apoyar el ciclo de vacunación a los ganaderos con las dosis hay una preocupación y pues que el ministerio se ha comprometido también en aportar pero hasta la fecha no ha ido ningún aporte y no creo que lo vaya a hacer pero como departamento sí el compromiso del gobernador y eso ya está cumpliendo para este ciclo no se pudo aplicar porque la apropiación de los recursos se dieron cuando ya había iniciado el ciclo de vacunación entonces no podíamos nosotros hacerle llegar los recursos a los ganaderos porque la norma no nos permite entonces ya aspiramos que para el segundo ciclo ya estén todos los recursos y los podamos aplicar en el departamento El jefe de la cartera de agricultura departamental José Albeiro Contreras Parra aseguró que los recursos de las vacunas se le girarán a los comités de ganaderos de cada municipio El recurso de eso ya se transfiere a la federación de ganaderos o a los comités es un acuerdo que tenemos que hacer nosotros con la federación que son ellos los operadores de la campaña de vacunación contra la fiebre actosa El funcionario manifestó que el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre actosa es en el mes de noviembre El segundo ciclo es en noviembre entonces ya una vez se apropien todos los recursos ya se esté haciendo que en octubre cerca de noviembre ya se haga este giro de estos recursos Con los 50 millones de pesos asignados para los subsidios de vacuna contra la fiebre actosa el gobierno departamental está cumpliendo a los ganaderos Con esto ya se le cumple el compromiso del señor gobernador que lo dijo e inclusive cuando vino el ministro de agricultura él dijo ese compromiso y ya le cumple a los ganaderos con esto En el mes de septiembre o octubre se estarán realizando los respectivos giros de los recursos Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Luz Araucana Hola, soy Juan Diego Alvira un saludo muy especial para todos los araucanos con quienes me enlaza un sentimiento de afecto y entrañable Primero que todo este mensaje es para saludarlos y segundo para darles unas precisiones y aclaraciones Naturalmente Como Juan Diego Alvira apoyo todas las causas que tengan que ver con apoyar a nuestras mujeres y luchar contra el maltrato Pero debo decirles que para este evento que se está organizando allí en su ciudad en su tierra que tiene que ver con el himno contra el maltrato a las mujeres no tengo absolutamente nada que ver con la organización ni con boletas y mucho menos Caracol Caracol Televisión no va a transmitir ni va a hacer ningún otro acompañamiento que el que se puede hacer con nuestros corresponsales allá en esa hermosa región de nuestro país de tal manera que yo no estoy dando boletas no estoy entregando boletas no estoy más que enlazado al evento de una forma afectuosa y hasta ahí para que no caigan en engaños ni se dejen meter mentiras ni cuentos un abrazo para todos el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco la empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve chau 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 contigo usted ya es olvido y junto a él Pipe Bueno si hubieras ido antes porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Ciro Quiñones y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama y Carlos Rico parrandón para el pueblo sábado seis de julio Estadio Municipal de Arauca puntos de venta Ice Gurt Rápido Misilio Mr. Beef Info y Palcos 311-457-4335 parrandón para el pueblo Arauca dos mil diecinueve La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel uno o dos del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca creemos y podemos Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente Y el Ejército Nacional capturó alias El Zorro o explosivistas de las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca también se les indica de haber asesinado a los soldados en el municipio de Tablo En las últimas horas la Fuerza de Tarea Quirón en operaciones militares de registro y ofensivo logró la captura de un sujeto conocido con el alias El Zorro presunto integrante del GAO residual estructura primera en la vereda Zarapay del municipio de Tame Arauca alias El Zorro capturado por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres número 30 al parecer era el encargado del cobro de extorsiones a ganaderos comerciantes y empresas transportadoras de esta región del país al mismo tiempo era el responsable de movilizar material de explosivos para realizar acciones terroristas contra la población civil fuerza pública y activos estratégicos de la nación en los municipios del departamento de Arauca como Tame Puerto Rondón Fortul Saravena y Atocorosal en Casanare asimismo se presume que este sujeto sería uno de los responsables del ataque terrorista el pasado 9 de junio en mencionado municipio donde fueron asesinados cuatro soldados el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes con el material de guerra de comisado y se adelanta un proceso judicial por los delitos de homicidio agravado y rebelión el ejército nacional en esta zona del país continúa propinando duros golpes a las estructuras criminales que delinquen en la región debilitando todo tipo de accionar delitivo que afecta de manera directa a la población a la población araucana y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos una invitación a que se conecten mañana a partir de las 6 y 30 pm feliz noche para todos de la región Gracias por ver el video.